Noticias Momoy sigue en la calle y hoy vamos a consultar la opinión de las personas sobre los constantes racionamientos eléctricos. Veamos. ¿Cuáles son tres horas en el día y la noche? En el día se va tres, cuatro meses, ahí va uno cada rato, o sea, hay unos seis horas. Hablando de, si es para el campo, para todo, cuando nosotros vivimos por ahí, toda esa zona, se va hasta seis, ocho horas más tiempo, por menos que pongan un horario de los controles, o sea, a la hora que se va a ir, a la hora... Ahora con el tema del gas, no hay ni gas, entonces mucha gente tiene una cocinita eléctrica. Pérdidas materiales y fallas de comunicación son estos los problemas que dicen los usuarios, que dejan estos cortes. Y tú, ¿qué opinas? Seguiremos en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!